Los universitarios debemos ser ejemplo de responsabilidad en este regreso a la nueva normalidad, respetando las normas para evitar nuevos contagios. Es indispensable usar el cubrebocas en lugares públicos, realizar el lavado de manos de manera frecuente, conservar la sana distancia, sanitizar nuestras áreas de estudio. De esta manera ayudaremos a mejorar las condiciones no sólo de salud sino económicas y sociales que se han visto muy afectadas por esta crisis sanitaria. Universidad Autónoma de Tlaxcala